Tenemos una tendencia a montar historias, ¿no? Y quedarnos tranquilos. Pues ahí tenéis las religiones con sus propios génesis, podríamos decir, ¿no? Entonces dices, no, no, buscamos una verdad que es imposible, la de la última esencia, ¿no? Como seres humanos. Precisamente por ser imposible ahí está la gracia de la aventura. Pero me quejo, ¿no? Claro. Entonces, claro, buscamos esa aventura de la última verdad. Y están las religiones con sus génesis de cómo se originó el ser humano, la humanidad, todo esto. Perfecto. Entonces, claro, la gente se queda un poco quemada de esa visión y viene la ciencia. Nada. La ciencia, claro, la ciencia está demostrada, no sé qué, tal, perfecto. Y, claro, el peligro de la ciencia es que vuelva a ser una perspectiva, ¿no? Que la puedes ir cediendo identidad también. Cuidado, ¿no? De entrada es mucho menos dogmática que la religión, es un gran avance, por supuesto, ¿no? Y nos une, teniendo religiones diferentes podemos tener la misma ciencia. O sea, cuidado, es un gran avance. Pero cuidado, la tendencia a formar clanes, a ceder la identidad está ahí. Entonces se habla de la ciencia oficial y ya es sospechoso, ¿no? Y dirá, bueno, así que hay una ciencia verdadera y otra que no sabes, bueno, ya empieza el jueguecito, ¿no? Podrían decir que no está demostrada. Claro, porque una perspectiva es una perspectiva. Cuando tú le cedes la identidad, se convierte en un clan. Esto es un poco muy importante, claro. O sea, yo puedo ahora, como hobby, mirar una perspectiva, pero no le cedo la identidad, me divierto un ratito y fuera. Pero como le cedo la identidad, es un clan que tiene poder sobre mí mismo. ¿Cuántos científicos de la línea oficial discreparán de algo y por miedo al clan? Están callados, claro. Claro, esto ha ocurrido siempre ahora, ¿eh? No es por estos tiempos, siempre ha ocurrido, podríamos decir, ¿no? Y ojo, también en el mundo alternativo se forman clanes y corrientes. Claro. Oye, pues a lo mejor no, esto no funciona tanto como pensamos. También se tiene que callar. De hecho, creo que cuando tú te identificas con una corriente alternativa y estás en contra de las otras corrientes, ya estás generando un clan, ¿no? Al final esto es lo bueno y lo de fuera es lo malo. Efectivamente, efectivamente. Es como, para que se forme un clan hace falta ceder la identidad y una serie de autoridades. Claro. Entonces ya está montado el clan. Y la lucha siempre es de clanes contra clanes, ¿no? Fíjate si los clanes tienen fuerza, que en la historia nos han dicho, ese es tu enemigo y hemos ido a matar a alguien en las guerras. O sea, es alucinante la fuerza que tiene un clan, ¿no? Entonces, claro, en la ciencia existe en esos clanes, ya no es un clan asesino, claro, hemos progresado, ¿eh? Hay que ponerse medallas. Pero cuidado, el proceso continúa a un nivel mucho más bajo, podría decir. Entonces, cuidado con confundir la ciencia con la verdad. Aquí, la perspectiva, las perspectivas existen precisamente porque no conoces la última verdad. Si no había perspectivas. Hay una mala interpretación de la ciencia, tanto la oficial como la alternativa. Las ciencias experimentales no te dicen la verdad. Crean teorías y metáforas para explicar lo que tú ves y lo sorprendente es que funcionen. Lo sorprendente realmente es que funcionen, ¿no? Y eso conviene no olvidarlo. Porque, claro, si la ciencia fuese verdad, las teorías de Newton nunca hubiesen sido desplazadas por las de Einstein. Claro, si es verdad. Y las de Einstein serán desplazadas por otras. Pero ninguna era la verdad. Claro. Ahora hay un proceso... Son hipótesis, propuestas, ¿no? Tenemos más resultados, perdona. Claro. No, digo que son hipótesis, propuestas. Ahora pensaba, lo llevo a nosotros, a los pensamientos. Es una perspectiva. Sí, claro. Lo llevo a los pensamientos, a nosotros, ¿no? El hecho de... A mí me ha pasado en otras épocas de mi vida que tal vez todo lo que pensaba era como le daba mucho rigor y mucha verdad, ¿no? Esto que pienso tiene que ser así porque, claro, lo estoy pensando. Hasta que dices, espérate, ¿y si lo que pienso son propuestas? Aquí se te abre un abanico, claro. Se te abre nuevas perspectivas a decir, ostras, pues a lo mejor no estoy súbdito y no cedo mi autoridad a los pensamientos y puedo crear mi propio camino y generarme mi propia identidad más allá de los pensamientos que no dejan de estar supeditados al clan familiar, social... Claro, porque en realidad, desde mi perspectiva, tenemos una identidad esencial que no sabemos bien definir, pero que, ¿cómo podemos decir? Los más indomables sentimos. ¡Y, por ejemplo, de alguna forma, ¿no? Es que la sientes, ¿no? Cuando la quieres pasar a palabras, a lo mejor no puedes definir lo que es, pero no puedes definir lo que no es. Este punto es muy importante, o sea, muy importante, porque hay que llevarlo a lo mental, si no, no será operativa esa identidad. Entonces, no es lo que dicen mis clanes que soy. Claro. Sin embargo, la palabra identidad no tiene que estar reservada solamente a mi última identidad, a mi profunda identidad de ser, sino que puedo emplear la identidad para los clanes también. Porque un clan en el que las personas no han cedido parte de su identidad no tiene fuerza. Claro. O sea, el truco consiste en lo siguiente. Yo cedo parte de mi identidad al clan familiar, ¿no? Pero tengo claro que tengo una identidad propia. Este es el punto. Entonces, si el clan me quiere someter, entonces digo, stop. Desde el poder de esa identidad propia, stop. Ahora, en un documento digo, fulanito, Carlos González Pérez. Y digo, pues eso es el clan familiar, ¿no? Claro. Los apellidos, ¿no? Y socialmente es como te reconocen, podríamos decir. Entonces, ese documento de identidad, pues es una identidad, pero es una identidad delegada. O sea, no digo que no tengamos identidades de clanes, pero que seamos conscientes de que son identidades delegadas de la auténtica identidad. Entonces, a partir de ahí podrás vivir como una persona indomable. No yendo contra los clanes, sino sabiendo que tú eres algo más que el que está dentro del clan, ¿no? Claro. Sí, yo con esto lo que deduzco, ¿no? Y lo que siento es que no se trata de estar nosotros solos como individuos y vivirnos como individualidades, ¿no? Porque al final, tanto los clanes familiares como sociales, como de amigos, cualquier persona que te relacionas, ¿no? Política, sexo, si quieres. Al final, todo forma parte de lo mismo. Es decir, yo tengo mi identidad, pero juego con las otras identidades, porque es así, porque al final somos seres sociales, ¿no? Y necesitamos eso. Pero eso no quiere decir tener tu identidad y creerte que eres la otra persona o que el clan te crea a ti y no tú creas al clan, ¿no? Bueno, y para demostrar que somos... Y ya está la misma forma. Y ya está la misma forma, ¿no? Y ya está la misma forma. Y ya está la misma forma. La misma forma que la cara te creó la defendida las tiendas de las máquinas y de las plaras y de las tiendas.